Para mí, un loser es el que no lo intenta, el que se queda en su casa con miedo de lo que puede pasar. El que habla más de lo que hace. Si vos no estás dispuesto a intentarlo, para mí ese es el fracaso. Uno cataloga en perdedor o ganador. El que erra es perdedor, el que la mete es ganador. Muchas veces salí pensando ya en la manera que iba a festejar tal campeonato y ¡pum! Me pegaban primero y perdía. Perder es no intentarlo, perder es no entregarse, perder es no darlo todo. En algún momento te la vas a enfrentar, no existe la no-derrota en el deporte. Parecía que no se puede perder y la realidad es que se puede perder. No siempre vas a ganar y no siempre vas a perder. Se puede ganar, se puede perder, pero el perdedor se siente uno o no. ¿Pero el título es loser del programa? No, bueno, pero yo, si es loser, no entro. No, bueno, pero yo, si es loser, no entro. No, bueno, pero yo, si es loser, no entro. Llegará el zurdazo de Martín Palermo. Reza, implora, escalero, el arquero de Colombia. Buenas. Sí. ¿Cómo andas? Sí. ¿Está bien? Sí. Mándanos todo, sí, los adjuntos al correo. Claro, mándanos todo adjuntos ahí, entonces podemos revisarlo y te vamos a responder. Gracias. No, no. Hasta luego. Pensé que me había saludado a mí. Decime. Bueno, no había visto el... No, que lo vengo a ver a Mariano. Sí. ¿Difarte? Martín. Martín. Martín Garabal. Vielsa lo llamó a Ibarra, también lo llamó a Ayala. Ayala creo que lo va a partir. Pero vos sabés que tomó la pelota a Palermo, ¿eh? Decidido fue Palermo y tomó la pelota. Ayala le está diciendo eso a Vielsa. Una revés, una revés, una revés. No, 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 pero como... Estamos arrancando ya con un programa mío y estoy... Estoy ultimando detalles. ¿Qué programa que arrancaron? ¿Qué programa? Losers. Losers. Busca el desquite Martín Palermo. ¿Qué? Ahí va. Allí va Martín Palermo. No, por Dios, por favor, ¿cómo puede ser? Sí, esto lo trajiste, digamos, no mandaste por correo, nada. Sí, sí, sí. Trae impreso. O sea, la parte de los mails ya la recontra pasamos. Estos son unos últimos toques, unos últimos detalles y le agregué fotos, le pegué fotos y eso para... Está bien, Mariana está con bastantes entrevistas hoy, ¿viste? Va a estar difícil. Si querés, sentate. Si vemos que tiene... Mira vos. ¿Qué? Ahora la Yala y Palermo tomó la pelota de nuevo. Lo dejan a Palermo nomás. Y porque a Yala fue a buscar y Palermo tomó la decisión. Muy amigo mío. Juan Reich. Juan Reich. Juan Reich. Súper amigos. Estamos todo el tiempo juntos. Medio para una dupla o hacer alguna cosa. Nos reímos un montón. Bueno. Viste cuando tu mujer te dice, sos demasiado pelado. Hola, lo vengo a ver a Mariano. Sebastián Juan Reich. Traje un proyecto. Losers. Qué importante es este penal. Tercer penal para el equipo argentino. Ustedes con el matrimonio. Seba. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Hermoso. ¿Estás pintado? ¿Qué pasó? No, quedé con Mariano, que venía a verlo. Sí, dos minutos ya le digo. Dale, estoy bien. Te recibe dos minutos. Dale. Allí va. Palermo. Salga. Calero. Estas son cosas que no pueden manejar los jugadores adentro de la cancha. Termino el partido. Gracias. Sí. Me lo has avisado. No parece que te identifique mucho, ¿no? Como que no te reconoció. Digo, tan amigos. Está actuando. ¿Te gusta hacer esa gracia? Está bien. Sentate y si vemos que tiene un espacio, Mariano, yo te aviso, pasás, charlás, le contás. Le mostrás. Estaba haciendo un chiste con... Lo conozco, lo reconozco. Cuando es durante un partido, lo elige, por lo general, el técnico por ahí ya sabe quién va a patear o a veces hay algunos que preguntan quiénes patean. Y después, en una definición de este estilo, en el caso de que en aquel momento era Bianchi el técnico nuestro, él iba preguntando. O sea, no es que venía él y decía, vos pateas el primero, vos el segundo. Él decía, el primero. Y cada uno levantaba la mano. Se va a adelantar Bataglia. Larga carrera del número cinco. Cuando fui, iba seguro de que iba a patear a ese lado, porque en ese momento Carlos nos había dicho que el arquero tenía que se tiraba dos veces para un lado, una para el otro y así, ¿no? Y en ese momento la cambió, porque a mí me lo atajó. ¡Allí va Bataglia! ¡Está jodida! Pero sí, o sea, iba pensando si realmente le hacía caso o pateaba fuerte al medio o lo pateaba a un lugar y pateé fuerte a ese lugar, se tiró y me la sacó. ¿Vos también tenés para presentar el proyecto? En cualquier momento. Bancame que tengo una... vine a comer con un amigo, salgo y te llamo. Dale, beso. Yo ya almorcé. No, yo también hago un poco de humor por eso. Ah. ¿No onda stand-up? Pero te vi, me parece. Yo... ¿Dónde te vi? ¿En Instagram? No. ¿Dónde? ¿En teatro? Una vez nos cruzamos a la salida del Maipo, que yo he ido a ver a Pinti. Yo era chiquito, ¿eh? No, no. Bueno, y el proyecto mío está muy bueno. Dale, te dije que salgo de la reunión y te llamo. Dale, abrazo. Se llama Losers. Losers es perdedor en inglés, perdedores en inglés. Es un programa de deportes, pero es sobre perder. Perder el miedo a perder. Al mostrarme el proyecto. ¿Sí? Sí. Se llama Losers. Son cinco episodios, serían, sobre todas cosas, de perder en el deporte. ¿Quién lo conduciría? Yo. Ah. Yo porque soy bastante versátil en cámara. ¿Y con quién lo harías? Solo. O sea, con un pibe que hace cámara y otro pibe que hace cámara. Y uno de los que hace cámara le pondría, se encargaría del sonido. Pero ahí va a haber invitados buenos, ¿eh? Bueno. Y vamos a meternos de lleno con el... Entrevistas, pero también un poquito de... Venga, venga. De ficción de la buena. Venga. Ok. Losers. No. No. Yo me acuerdo que mi papá nos mandaba con mi hermano con una cámara filmadora para que filmemos todos los combates. Y cuando volvíamos a casa nos hacía ver 100 veces la pelea que perdimos. Si habíamos perdido era porque había algo que rescatar del otro competidor y mucho que tengamos que corregir nosotros mismos. Entonces nos hacía ver 100 veces por qué perdimos. Nos enseñaba a ver por qué perdimos y de esa manera en realidad nos estaba enseñando a ganar. Messi, Neymar, Cristiano, todos han errado. Penales. Con la camiseta número 10, la pulga Messi. Patea Messi, ataja el arquero. Messi cabecea totalmente afuera. La pulga Messi se prepara para patear. Patea, ataja el arquero. La pulga Messi se tira de cabeza. Claro, en la repe pasa exactamente lo mismo que lo que acabamos de ver. No hay sorpresa. Neymar. Neymar contra Colombia. Toma muchísima carrera. La tira muy afuera. Un tiro bastante amateur. De verdad deberían descontarle el día. Tiene una curita en la nariz. No sé si se lastimó pateando el penal. Patea vuelta. 12 metros por arriba. Cristiano Ronaldo, palo. La patea otro afuera. Hasta Cristiano Ronaldo también se equivoca. Todos cerran penales. Fijate los tres que elegí. De los tres mejores. ¿Cómo no vas a cerrar vos que no te conoce nadie, ni tu vieja? Penales cerrados. Que no entran. Penales que te dejan afuera de un campeonato. Hay que aprender a perder para ganar. Porque si no sueltas el pasado, ¿con qué mano atajarás el futuro? Pensala. ¿Almostrará el proyecto? Sí, es... Ah, que me mostraste recién. Sí. La idea es entrevistar a deportistas. Por ejemplo, capítulo 1, penales cerrados. Vos que sos de Atlanta y segura... De Atlanta. ¿De? Atlanta. De Atlanta. Seguramente sabés de esto. ¿Te acordás de algún penal errado o algo? Que me puedas contar, digo. En el 82, yo tenía ocho años. Vos seguro no habías nacido. En el 83 nací. Bueno, no habías nacido. No. La Atlanta jugó una final con Temperley. Trece penales se patearon. La Atlanta erró uno. Por ese penal nos subimos a primera. El ruso rabino, el horror. En Máquilo Cintia, creo que el que más sufrió fui yo. Me acuerdo que tuve que ir al psicólogo. Estuve casi cinco días sin poder dormir. Me hice culpable. Y eso es la experiencia, viste. Después, eso seguramente me ha fortalecido como para templar más el carácter y saber que, bueno, en definitiva, me tocó a mí. Porque también tuve que patear y tenía la responsabilidad. ¿Y algún otro, por si no encontramos ese con archivo? Me acuerdo de una definición con Platense, hace dos, tres años. No tengo nada de hablar de esto ahora. ¿No? No. ¿Te bajoneaste? Sí, sí. Uno se hace culpable por el esfuerzo que ha hecho todo el equipo, todo el grupo, tanto tiempo, todo un año de trabajo. Pero bueno, lo tenés que sobrellevar o sobrepasar de la mejor manera, porque si te quedás solo con eso, te venís abajo. Pero ojo, porque también tengo... La idea mía también es tener otros testimonios. Porque penales en el fútbol los conocemos, pero ¿cómo es un penal en el handball? ¿O cómo lo siente un penal un jugador de los murciélagos, que es un equipo de no videntes? ¿Me entendés? ¿Y qué sería un penal para una disciplina como el taekwondo? Esa es la... ¿Eh? Los penales en el fútbol de ciegos es un momento muy importante en el deporte porque es lo que te marca la diferencia. En un partido hay muchos penales por acumulación de faltas. Podés perder, podés ganar, pero siempre tenés la posibilidad de revertir la situación. Los penales eran un karma, donde en un ciclo, en los dos torneos más importantes del ciclo, 36 penales pateados y ninguno convertido. Pensamos que ya Argentina no podía hacer un gol de penal. Lo lindo es poder superar todas esas adversidades y encontrarnos con lo que nosotros queremos. Es algo maravilloso. El error del penal es el punto de oro. El cuarto round. Cuando vamos al cuarto round, uno no puede fallar. El argentino va tomando iniciativa en esta luta. Bueno, la mayoría de los campeonatos importantes en donde tuve ese penal, he fallado. Brasil vale oro en los Jogos Sulamericanos. Precioso. Precioso consegue el punto. Consegue el punto. Y soy muy bueno en los entramientos siendo el punto de oro y sin embargo en los combates no he tenido esa misma certeza. Nosotros como entrenadores quizás vemos que es un momento clave y que te está acercando y arras un penal. A veces sentís un poquito cuando se te va el partido o no, pero no se lo transmitís a los jugadores. Pero creo que nosotros sí nos damos cuenta cuando la situación existe, tratamos de revertirlo y que no le pase a los jugadores eso. Vos trabajás, obviamente, todo el tiempo sobre la perfección y cuando llega el momento de la final o de la competencia es raro que haya un error grave o una caída. Una caída tiene mucho de similar con por ahí errar un penal o con fallar un gol prácticamente dado. Creo que lo importante cuando uno falla, cuando uno pierde es enfocarse en el siguiente objetivo más cercano. Por el título, Delfina Merino. Por el título, una de las delanteras argentinas. Delfina, Delfina, Delfina. Le sale, vuelve, Delfina. ¡Fuera! Un loser tiene que ver con darse por vencido y decir, ya está, tiré la toalla. Y creo que eso es realmente el perder. No el cuando las cosas no salen, que uno sigue intentando para revertirlas. Y pueden no salir por mucho tiempo, pero uno sigue intentando. Mientras que uno sigue intentando, uno no es loser. Hay la frase de un libro del capitán de nuestro equipo, que es Silvio Velo. Dice que cuando hay voluntad, hay mil maneras. Entonces, cuando uno tiene la voluntad de querer algo, siempre va a encontrar el camino al éxito. Cuando uno no tiene la voluntad, seguramente va a ser un perdedor. Creo que es una responsabilidad súper importante cuando te designan tirar un penal. Somos grandes manipuladores de nosotros mismos, de nuestra propia mente y de nuestro propio cuerpo. Yo entré totalmente sofocada y paralizada la competencia y tiré tres nulos. Y fueron mis tres penales errados en un mismo torneo que fue un juego olímpico. Así que fue un golpe muy fuerte de mi carrera. Tuvimos una definición en la India. Era un cuarto de final con Nueva Zelanda. Y bueno, me tocó errar en la primer serie. Fuimos a muerte súbita y también erré ahí otro más. Viste esa cosa de que te tirás para el mismo lado y dice que bien que se tiró el arquero, aunque no la ataje. Vas para el otro y dice que bien que lo pateó el jugador. Se te cruza, donde la tiro, voy al lugar de siempre, me conoce, no me conoce. Tirar un penal en el básquet. La concentración la tenés que tener. La mejor forma de jugar y yo siempre es no pensar. Nosotros mismos nos decimos lo que debemos creer y pensar. Nos planteamos como un virus, nos ponemos ese chip en la cabeza para ese momento y que sirva para ese momento. Hay que seguir y dar vuelta a la página, no queda otra. Más allá del error que cometí. Es una palabra fuerte para mí, loser. ¿A quién designaríamos como loser? Es fuerte. No, que probaran se llamar el loser es horrible. No, no da. Creo que siempre hay que tener una visión positiva y en el deporte constantemente te encontrás con derrota o con victoria. la palabra loser tiene una carga demasiado dura pero creo que le podemos buscar el lado positivo también. Sentirte un loser una vez te puede tocar un poquito para después despegar y ser un ganador. ¿Qué se siente que te invito a un problema que se llama loser? En mi caso me siento identificado porque como te dije he perdido más partidos ¿me entiendes? Realmente de los que he ganado. Nunca podés ganar todo ni no existe nadie que haya ganado todo creo que en la historia del deporte así que tenés que convivir con estas cosas y creo que el mejor mensaje es hasta la victoria siempre. Estuve con pateador, gran pateador de penales Boca 91 las clavaba todas y muy humilde el chabón de Vito de la Torre. No, Batistuta pateaba los penales. Jugaba en Batistuta y la Torre pero los penales los pateaba Batistuta. Me pareció que estaba medio reservado con el tema en la Torre de Batistuta Graciani y ¿quién era el otro que estaba arriba? Nos fuimos de ahí pensando qué reticente estuvo Dieguito el Gambetta Gambetita el Gambetita en hablar de los penales claro y claro porque no los pateaba él. Dicen algunos que un penal bien pateado no se derra y a veces un penal bien pateado fuerte el arquero elige ahí y te la saca con una mano y chau listo te sacó el penal. Lo peor que hay es tomar una decisión cambiar la decisión en el último momento me parece porque vos vas vas derecho vas con la idea de patear un determinado palo entonces eso hace que tengas un poquito más de fe de seguridad entonces después no sé por qué en la cabeza a veces se te cruza ese cable decís no, no de última lo cambiás porque pensás o que el arquero o que esa primera idea no es la correcta entonces y ahí cuando ahí cuando generalmente en gran porcentaje fallás antes dramatizaba la derrota y me sentía todopoderoso cuando hacía un gol y cuando las cosas me salían bien te lleva el mismo medio te lleva a eso entonces cuando sos chico no tenés la capacidad de discernir o de plantearte demasiado las cosas ahí te lo crees te crees que el éxito es tuyo y la derrota es el fin del mundo entonces ahí es peligroso por eso tenía que tener un equilibrio psicológico para jugar al fútbol en realidad para practicar todos los deportes y de penales y de penales hablamos mano a mano con Goicochea estuve charlando largo y tendido con el Goico ahí estuviste bien buena nota sí él sabe de penales y mucho y sí nunca erró un penal pero no pateaba del penales él era arquero él se hizo conocido porque va ya era conocido pero él fue héroe en el 90 atajó 4 penales 2 contra Yugoslavia 2 contra Italia pero habla como si fuera jugador no, no entendiste fue jugador pero fue arquero y él lo llevó a la final en el 90 pero quién quiere ser arquero eso es lo que bueno Goicochea quiso ser arquero no es que lo mandaron porque no era porque erraba penales si alguna vez pateé penales no, nunca no, nunca una vez estuve cerca porque estaba con la moral alta pero no fue jugando para Cerro Porteño contra Barcelona de Guayaquil por Copa Libertadores cuarto de final y había atajado como 4 penales y entonces terminamos perdiendo después en el día que en ese momento tendría que haber pateado porque estaba tan dulce que terminamos perdiendo 5 a 4 sobre 9 penales una cosa así y no te dejaron patear no, no es que no me dejaron el entrenador cuando terminé o terminó hizo tendrías que haber pateado me dijo yo la verdad que sí porque cuando estás derecho una noche que está derecho venía le iba a pegar y le iba a meter y aparte con la tranquilidad que después de haber atajado la gente que me iba a putear si atajaste 4 y era 1 tendría que estudiar un poco más de fútbol no como que cuando me planteé el programa dije qué importa si sé o no sé no importa mucho es hacer un programa de historia y no sé quién es San Martín ¿te acordás algún penal errado que te haya marcado mucho que te haya dejado sin dormir uff ¿tenés tiempo? muchísimo pero el que más recuerdo que fue el motivo por el cual nos fuimos a la Olimpíada de Barcelona fue en el año 91 en el preolímpico de Portland cuando aparece el primer Dream Team de Magic Johnson de Jordan de la Rivera de toda esa gente el partido final donde jugábamos el pase a Barcelona fue contra Puerto Rico y en la última bola atacan ellos yo me acuerdo que meto un tapón y salimos corriendo y quedó solo quedó solo solo con el aro y ves por pensar dije tengo que asegurarlo en vez de ir a volcarla la fui a asegurar y cuando tiro la bola la dejo arriba veo pasar una mano negra y hace ¡shuc! viste cuando caes y decís me tengo que matar no vamos a Barcelona y gracias a esa desgraciada jugada nada menos quedamos fuera de la Olimpíada que era realmente hubiera sido maravilloso viste eso le hay que pensar pensar menos estoy aprendiendo de deporte y también estoy aprendiendo de esta charla con vos yo también aprendí en esta charla no hay que hablar con cualquiera eso aprendí igual el programa más allá de la parte de deporte desde la entrevista pura y dura donde me meto ahí y trato de sacar declaraciones impactantes le quiero dar una vueltita estética un vuelo poético voy a ir caminando por la calle pensativo reflexionando un poco eso lo hizo Gastón Pauls hace 20 años y vuelve con toda y hecho por mí sin pedir permiso anda a buscarle al ángulo Gastón Pauls este penal lo metí a veces me gusta pensar caminar y pensar me gusta pienso en ganar en perder en jugar en lo importante que es competir pero sobre todo pienso en esa instancia donde un jugador está frente al arco y tiene la opción de convertirse en un loser para siempre de errar en cambio el arquero nació como una profecía para convertirse en un héroe él nunca va a ser un loser aunque tiene todas las posibilidades de serlo ¿no? vamos a tratar de descifrar esta pregunta que tiene que ver con que es más fácil hacerlo que atajarlo entonces por eso no sentí tanta frustración hay una cuestión yo me enfocaba en eso por ejemplo para estar tranquilo para que la presión no me desbordara pero después en el interior sabés que si te pateas cinco pedales no ataja ninguno y quién sabe por ahí en algún momento te animás a que te haga una entrevista llamame y vemos ¿para qué te voy a llamar? y dale vamos estamos con Sebastián un one race para losers esto yo después lo evito queda espectacular ¿qué es perder para vos Eva? ¿qué es perder? para mí perder es traicionarse a uno mismo Martín ¿sacaste algo bueno de alguna derrota alguna vez? sí saqué cosas buenas de la derrota porque en la victoria festejás te alegrás en la derrota te entristeces y te preguntás por qué perdiste y buscás las razones y al encontrarlas si sos inteligente sabrás utilizarlas para la próxima ¿cómo es un penal para un actor? ¿hay algo parecido? hay algo parecido estar alrededor de un escenario ante el público solo es como un patear como patear un penal me imagino la presión poneme el micrófono estoy hablando poneme el micrófono con un montón de arqueros que son cada espectador no no es lo mismo porque el arquero quiere impedir lo que vos querés hacer pero se supone que el público va a ayudarte que quiere pasarla bien que está bien predispuesto me diste un montón de cosas se armó una situación acá donde se armó un clima bárbaro que me sirve para la vida y para el programa me darías un consejo para mí y también para la gente sobre lo que es ser un ganador la derrota cuál es el sentido de la vida de alguna manera no entiendo la pregunta un consejo para que me vaya mejor sentí lo que te pasa pero sentí lo de verdad sentí lo cerrá los ojos en un momento Seba disculpa la demora ya podés pasar perdón Mariano me va a recibir hoy cerca de la semifinal de la Copa del Mundo vamos Argentina mira Mariano vio el mail pero cree que le falta una vueltita entonces pasate mejor la semana que viene la que viene ya pero le hago algo le hago algún cambio ¿algo? mira a ver ¿te puedo dar un consejo? obvio ¿sí? ponele un poco más de emoción vamos Cuchu en el salón de los finales emoción sí algún penal errado alguna frase célebre al final más emotivo ¿una frase mía? de otra persona sí de otra persona alguna frase un poco más fuerte popular está bueno traelo y ahí vemos bueno gracias por la onda Maru Mario Eugenio Mario Eugenia Mario Eugenia o Mario Mario Eugenia Mario Eugenia por ahora bueno a cambiazo cambiazo a cambiazo señores y señores Alemán está en la semifinal de la Copa del Mundo Alemán eliminado por el centeno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!